Muy buenas a todos y bienvenidos a ser el PC Bienvenidos a un nuevo video de O'Riders, misiones secundarias Así que ya sabéis, si no os gusta Fiu, pasad, pero como algunas tienen chichilla Pues por eso las hago, hoy es día 11 de mayo del 2021, vamos a coger la primera misión que tiene Aquí el Dr. Faedi Eh, como consiguió August, calmar la anomalía ¿Alguien sabe que hacía August en ese templo? Aún estoy dando vueltas Pero, aunque tuviese alguna Sería imposible replicar Espera, a mí no me mires No sé nada No es cierto Te pareces más a August que cualquiera de nosotros Tus poderes Se manifiestan de maneras violentas Pero está claro que tienes algún tipo de Control Sobre la anomalía ¿Crees que podría Entender esa especie de obelisco Como vos? Pues no, pero Parece que Bailey lo ha dañado, pero Debe de haber más obeliscos Vale Vale, pues a buscar obeliscos Espérate, si acabo de Vamos a echar un vistazo al mapa A ver dónde queda ¡Prrrrrr! Tomad por saco, queda Bueno, pues tenemos que ir aquí Es lo que queda más cercano Eh, bandera, al otro lado Aquí Porque no hay otra bandera, eh O sea, queda como en el centro del mapa Así que de momento Vamos a ir ahí Entre ese obelisco Merecerá la pena ver cómo tus poderes interactúan con él Das por sentada una buena interacción Alguno ha de ser optimista Es por aquí Sí Pensaba que era más hierro No, no Viejos poderes Vale, esto lo salto Al fin y al cabo Solo es el Eh, vale Aquí ya empezamos con recarga de munición Estoy siempre a tope Y tenemos Vale, tenemos humanos Así que Trampero, trampero, trampero La hemorragia podía hacer un poquito más de daño Eh, no es por nada Pero bueno A lo mejor al llegar al nivel 3 de las De los modificadores Pues, eh Tío, hasta aquel de aquí atrás ha muerto, tío Eh Pasa aquí Cuidado Vamos Por cierto, he aumentado un pelín Eh Con Zaid y el daño de la escopeta No mucho Tampoco Bueno, pues sí he aumentado Vale, hay un Un asqueroso de esos Míralo Se puede llegar un poco más lejos la escopeta, eh Me la iba a cambiar por la otra Pero en vista de que no tenía las cadenas y Lo de la explosióncilla Prefiero quedarme con esta, la verdad Mira, 226 Las cadenas, eh Uff A punto de liarla pardísima, tío Uy, va, 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 va No me había fijado en este Vale, solo parece Parece que solo hay dos, o sea que En principio no tendría que haber problema en acabar con estos dos Con Con esto Y Uff Uff Hostias También, es que le he aumentado Es algo en lo que no me fijo nunca Esto Eh Lo que son los Sub stats, ¿no? Debajo del 4284 En este caso pone daño de ataque crítico Daño corta distancia y poder de estado Pues también se le he aumentado A esta no Pero se le he aumentado lo que es a la escopeta Le he aumentado a este un poco El tiempo de recarga Y a este también le he subido algo El poder de anomalía Poder de anomalía y daño a larga distancia A este le he subido todo lo que he podido Y aquí tengo esto que Uff 1400 No está mal Pero no me gusta ninguna de las dos que tiene Bueno, la del botín está bien Tendré que cambiarle la de arriba Ah Pero no sé, tío Ah Muchas dudas Porque ahora llevo Eso explota Eso explota, sí Uff Hostia, que bien me la ha clavado esto, tío Vale, que puñetado Me quedo aquí En medio A chupar balas Y ya está Vamos Esponjita de balas Diría que los tres caen Uy, casi Bien Vamos a buscar munición Por si acaso O algo de hierro Mira una caja Nunca viene mal Estupendo, maravilloso Verde Por aquí me voy a esconder Tío, soy bien la shit con la escopeta, eh Vale, esto es un obelisco Mira, recarga de munición Tengo que poner la mano Y mi mano funciona ¿Por qué? No sirve a la mano de cualquiera Eh Eso es un obelisco Vale, es por aquí Hay un obelisco Pero los luchadores de K Se lo quedan para ellos No es nada justo Hostia, le hacen muchísimo daño Las cadenas, eh Guau, 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 guau Uff Hostia, terrible, chaval Increíble, eh Increíble, eh Uff A ver si alguno me dispara Nah Estos vienen aquí como locos Salvajes Ahí me disparan un poco Guau Guau, 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 guau ¿Qué pasa? No le han esquivado, eh Coge la munición aquí Vale Pasa para adelante No sé cuánta más gente Habrá por ahí Hostia, pues si de un escopetazo Se mueren, tío Aunque lleve un tiempo Sí Sí, sí De un escopetazo con las cadenas Sobrevive a la emboscada Oye, aquí no había una Aquí hay una Hijo de Creo que captaron el mensaje Pues intentaré Guau Esto es la entrada, ¿no? Sí, vale Pues nada Arriba nos vemos Vale, gente Tercer intento Uy, va Que me queda aquí uno Tercer intento Porque me están reventando Los que son cuerpo a cuerpo Santo cielo bendito Del amor hermoso No sé qué han tomado Pero están Ope Estas, estas Bueno, bueno Ahí Al lado Guau Vale Voy a esperarme aquí A ver si me disparan Al menos estos Ojito Porque luego salen más, ¿eh? Amazonas de estas Tienen que morir los cuatro, ¿eh? Sí Vale Miras, la anomalía Vaya haciendo daño Vale Vale Que me Vale Vale Si son estos tres Vale Esos tres han caído Me queda el último Pesado Coyote Coyote se llama Bien Que haga daño Las cadenitas Voy a ir Vengan, espérame Yo también puedo ponerme eso, eh, amigo Disparos, ¿qué? Disparos congelantes Ahora no me dispara, el cabrón Necesito curarme un poquillo Ah, estoy sin balas Tío, o sea, le estoy haciendo un montón de críticos y no me curo nada Pero bueno ¿Por qué no me curo? ¿Por qué no se ha aumentado la succión de vida del arma? Creo que captaron el mensaje Pues intentaré saciar la curiosidad de Zaedi Mira, que para recargar Santo cielo ¿Dónde interactuaba? Joder Son misiones secundarias, tío Es que me cago en la leche ¿Qué ha pasado? Se ha encendido Y me ha dado Vaya, así que ha reaccionado Pero no en el buen sentido Y ahora, ¿qué ocurre? Investiga el obelisco Unas cajas por aquí Unas cajas por aquí O sea, unas jaulas Por la ciencia Vale, sigamos buscando Ah, no, salimos directamente ya Pensaba que a lo mejor se abriría otra zona Habría que volver Reliquias Pues ya está Viejos poderes Ah, no, hay que ir aquí Aquí justo al centrito del mapa Y otro obelisco por aquí Aquí tenemos la caza Vale, me vuelve a mandar por el mismo sitio ¿Cómo? Encuentra otro obelisco Pues no puedo pasar por aquí A ver si tengo que volver con Zaedi ya Vaya, esto estará interesante Vamos a volver con Zaedi Porque no me sale Aquí no hay misiones Aquí no hay misiones No, no me sale Zaedi Esta es la misión principal Aquí Viejos poderes Pues Me meteré aquí No, esto tiene pinta de ser No, aquí no es Pues no sé dónde Así que, gente Vamos a hacer La misión de caza Que la tenemos aquí Espina desgraciada Vaya nombre Y esta me manda por aquí Bueno, a ver si de paso Encontramos Un obelisco Que no lo creo, pero No puedo pasar por aquí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está ocurriendo, gente? A ver Con este tipo puedo Aplastacabezas Zarzequi Vale, este parece que sí Porque este Este Vale, por ahí no puedo pasar Pues será por aquí Ni idea De momento vamos a hacer esto Venga, disparen Me mueve por el veneno Me mueve por el veneno Puf, ya lo veo Al colega Ya viene, ya viene Míralo, míralo Quien ha generado Mental Es que el tema viene Cuerpo a cuerpo ¿Sabes? Ahí a tope A topísimo viene Wow ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 Uf, cuidado He interrumpido el aura de piel de roca Ahora vendrán estos dos Aquí a atacar Vale Espero que fuese este El tipo que había que acabar con él Vale, con calma Venga, dispara Sí, es el léser Porque se ha quedado aquí topillado O sea que Hostias Sí que están duros los demoledores, tío Mientras no vengan los demás pesados que están por ahí Vale O sea, de momento este me ha saltado más cosas ya que el otro, tío Venga, pero dadme balas de la puñetera escopeta, malditos Anda, la tira para adelante Ah, no me quieren dar balas de la escopeta, eh Venga, que se queman Vale, ese se quema Ese cae Y ese también No Parece que solo queda este, ¿no? Bien Mira, armas Armas O sea, armas Munición No, munición no Es caja de loot Bueno Vamos a eliminar al capitán Ha costado lo suyo, eh Pero haciendo la técnica de la rata Funciona Al menos completamos esta O que la otra, tío Es que no entiendo por qué No me la marca La de la La del obelisco De Zaedi Vale Reclamamos la recompensa Ciudad Foso Podría haber vuelto por la parte de atrás Pero bueno Vamos a por la de la caza de la criatura esta A ver qué bicho horrible nos toca Ahí está Viejos poderes Pues viejos poderes me marca aquí en medio, eh No sé, ni idea Vale He encontrado esta entrada La de cazador Es una desgraciada Es siguiendo el río Básicamente hasta el final Ahí está la bandera Entonces seguimos el río Y aquí al final Sale esta Que no me lo marca Vale, es muy raro Pero mira El GPS me marca para atrás Está loquillo, eh Está bien loquillo el GPS Y a saber dónde está el otro obelisco Supongo que habrá que buscarlo también Pero de momento vamos Vamos a buscar esto Claro, se vienen perforos aquí Salto O sea, golem Bueno, supongo Deduzco que son perforos Sí El terremoto ha perdido muchísimo poder, eh Tío, cómo me da Maldito Maldito Me gusta Supongo que sale dentro de esta cueva horrible Oh, ahí está Hostia Como se te ha transportado Ah, el rayo Vale Vale, es uno de los De los rayitos O sea que Tampoco hay que preocuparse mucho Porque estos mantienen la distancia O sea que Esto sí que hay que preocuparse Hostia Hostia, cuánta gente, ¿no? Aquí Ah, hostia El rayito Cuidado Cuidado Está el Stix Míralo, míralo, míralo Qué hijo de Qué hijo de su madre Es que lo sabía Lo sabía Menos aquí Al menos no me da Bueno, no sé Cuidado Uh, pues sí Sí que me daba, eh Tío, voy a cambiar un momento A ver las pistolitas Las pistolitas Hacen 80 700 y pico Wow Hala tú Hala tú No, tío What the fuck Hala tú Hala tú Hala tú Hala tú No, tío Hala Tío Sh Penden Son 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 Bueno, por si acaso Porque parece que sube el rayo Vamos a acabar con el tercero alfa primero No sé cómo me ha dado Supongo que se habrá muerto por las cadenas Vale Vale, 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 lo tenemos Si me acerco un poco más Pues obviamente le hago más daño Pero voy a aprovechar Esto Perfecto Ya está Mira, voy a recargar la munición Mira que bien Mira que es grandecita la cueva Pero no, me tengo que quedar En una esquinita como siempre Se ha costado lo suyo Es que tío Los sticks me superan Malditos Avispones Lo que sea eso tío Armadura de duelista de anciano Encima ahora también tengo que ir cambiando Entre modificadores Hostias, eso me fastidia un poco Entre que son humanos Necesito la barrera Y estos que necesito el golem Pues fastidia un poco Para que mentir Pero bueno Vale, vámonos A ver si encontramos el otro Esto tío Lo de viejos poderes El obelisco Es que no lo entiendo tío No lo entiendo No, me sale la misión principal Viejos poderes Rastreado Bueno, mejor si que hay Si que hay que ir a hablar con Jakku Mira Hostias, ahora me manda Para otro lado Ostras, loco Mira, me manda por el mismo camino Por donde acabo de venir What the fuck What the fuck Pues tenemos que buscar una entrada Que nos salga algo azulito Por aquí no hay nada ¿De dónde será? No tengo Ni idea Ni idea Está claro que por allí no es Y por allí tampoco Así que como no Tengo ni idea Voy a volver con Zaedi A la Furgón A ver si por casualidades De la vida A lo mejor es aquelante Mira Aquí me he estado dejando esto Espérate, espérate Que es aquí Es aquí Es aquí Es aquí Es aquí mismo Tío What the fuck A ver Ahora que encontramos Una bestia enorme ¿Por qué? No sé si prefiero a estos Prefiero a los humanos Joder Tengo que aumentar el El poder del terremoto Tío Es que ahora mismo Está un poco en la mierda ¿Eh? ¿Para qué mentir? Ahora viene un Perforo elfo En serio Morirzus Ah Hay dos Perforos alfas Vale Eso ya lo cambia todo Vale 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 Pues no he ido tan mal Pensaba que sería muchísimo peor La verdad Ay Necesito alguna Escopeta Aunque no es automática Que te pegue un tiro Y Vamos Te reviente Pero es que no me he encontrado Ninguna Así que me guste ¿Sabes? Venga Despejamos el camino ¡Bum! ¡Hostias! ¡Qué susto tío! Tío Tío Me sacan un montón Me sacan cinco niveles Con la tontería Con la tontería Me sacan cinco niveles Pues ya me podían dar Buena ahí de experiencia Tío Y para subir Y para subir Y para subir de level Porque Vamos Os estoy pasando ¿Qué estoy viendo? Tío ¿Qué joder? ¿Por qué no le puedo No le puedo interrumpir Eso tío? Vale Aquí había Lo que no me mola Del todo Es que no pueda yo Decidir Cuando se me acaba La habilidad del golem Porque ahora que acabo Con el perforo Pues Con el perforo alfa Pues podría tenerla otra vez Bueno Vamos para adelante Va Despacito Y con buena letra Vale Veo una puerta gigante Por aquí me saldrán más No sé si tendría que cambiar También de arma Porque esta No Bueno Las armas que me están dando Épicas De estas Tienen más o menos El mismo daño O sea que ¿Cuánto estoy? Cuatro mil y pico ¿No? Cuatro mil Sí Más o menos las tres Están ahí Y A ver si con el A ver si con el Menos mal Que hay munición Por todos lados Tío Vale Se ve enfrentamiento Con un boss ¿Dónde? ¿Qué mierda es esa? Es una madre Después de que acabe Con esta infestación Guardiana de la prole Cuidado Es uno de esos Asquerosos Uy cuidado Guau Díjame Guau Intento Número siete No está yendo bien Esto Vale vale Se mueren Se mueren He dejado la Categoría del mundo A seis Gente Para que veáis Lo complicado Que me está yendo Esto Bueno 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 Hay mucha gente Aquí Hay mucha gente Necesito curarme un poco Uff El otro Pesado Pesados Es unos pesados Nada Imposible Imposible Con el nivel Ocho Y el siete Es que de un golpe Moría Literal Literal Qué triste Pero bueno Para eso está La posibilidad De poder Cambiar la categoría Del mundo Por cierto La probabilidad De que toque Un legendario Es de trescientos Y pico por ciento Y no sabe nada ¿Por qué se corta? Bueno Pues nos hemos dejado Nos hemos quedado sin saber Qué es lo que Que ha ocurrido Mira Si Nunca mejor dicho Aquí arriba O hay que ir ahora Vale gente Ya he encontrado La otra entrada Menuda Harta De dar vueltas De ir para aquí y para allá Es en esta zona De aquí abajo Aquí en el Valley Runes Obelisk Vale Donde pone Obelisk Es donde está la zona Decimos la primera Esta Del Spire Cordial Esta es la segunda Que acabamos de hacer Contra el bicho gigante Y ahora nos vamos aquí Es decir Cuando salís de la bandera Tiráis hacia la parte Detrás de la bandera Y la primera Tiráis a la izquierda Entonces venís por este Caminito de aquí Y ahí está Lo he visto porque Está de color azul Si no Además no sé No lo marca el GPS Qué asco Qué asco Aquí me escribo Mis notas Gente No al final No he sabido de nada Porque la lia Bueno Ahí va Eh Humanos Toca cambiar de barrera Tío Toca cambiar de barrera Y no tengo Modificadores de De barrera Jolega Joder Qué asco Ay Encima no me lo he puesto Qué más rabia me da Tío Eso sí Lo de las cadenas Hace un daño terrible Mira Se le ha caído Si su propia granada Uh Con veneno Pero no le ha salido El veneno No llega Vamos a cambiar El revólver Ya Hace 300 y pico De daño Pero Les quito una shit Eso sí De cerca Muy bien No Aquel de aquí atrás Se ha quedado Ahí Ahora Se ha quedado ahí Medio bugueado Vale Vale Pesados Es unos pesados Perfecto Me mola muchísimo Lo de las cadenas Otra La trampita Esta de De veneno Vale Ese se muere No pasa nada Creo A ver si se va el veneno Tío Vale Perfecto Perfecto Bueno Métete por aquí Va Así que me disparo Un rato Pues si no No avanzo Oye horrible Este GPS Horrible Debo decir No sé Que le ha pasado En esta zona Pero Fatal Configurado Uy Uy Que pasa Le he disparado Sin querer O ha sido Él al morir Bueno A ver si subimos A nivel 25 Por Dios Puede ser Al nivel máximo Habrá nivel máximo Si no Es claro Se supone que sí Manto de asesino Muy bien Ahora sí que es cierto Que están dando Más épicos Pero Claro Como solo puedes Cambiar un modificador Tienes que aguantarte Con el otro Y si no te mola Y si no te mola Pues la has cagado Y este no lo encontraba Porque me he cambiado El trozo del pechito No O sea del pechito no Me refiero de la armadura Donde estaba este modificador Y me las he visto Y deseado Porque no lo encontraba Tío En la lista Pensaba que era de Modificador del golem Pero no Es de los De los segundos Uf Tío no me ha dado tiempo A sacar la escopeta Vale Derrota al forajido De Kang Detonación en red What the fuck Vamos aguanta Aguanta Que me muero Wow Wow Bueno 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 loco Bueno loco Bueno loco Vale Voy a traerlo hacia atrás Y me lo cargo aquí Quinto intento Ya le he pillado el troquillo Más o menos Vale Vale ya sale Y cuando salga Irse para atrás Ese es el truco Gente Entonces ahora Vendrán los que Vienen cuerpo a cuerpo No se como lo hace esto La verdad Uf Tío Un épico Me ha soltado Vale Vale Nos quedamos aquí A ver si estos Estos de aquí adelante Al menos se mueren No Vale Ahora si Ya lo el truco es Evitar que haga eso Bien Dispara Bomba de napalm Me quemo eh Me quemo Me quemo Uf Cuidado eh Uf Cuidado Uf Cuidado Uf Vale Corre más para atrás A ver Bien 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 Aquí se la podemos hacer eh Vamos a meter aquí Bien 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 Vale Terrible eh Terrible Ahora que ya no tenemos Problema Volvemos a volver al ecotero del mundo 8 ¿Ve a estar bien alguno tío? ¿Ve a estar bien alguno tío? ¿Dónde están tío? ¿Dónde están tío? Allí veo uno creo Vale 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 si son solo simples tramperos Creo que no voy a tener mucho problema Creo que hay uno aquí Este creo que muere No Pero este si Uf Vale Cuidado No la lies ahora No la lies ahora que eres muy de liarla eh Bien Ya podemos tocar el obelisco Menos mal ¿Controla las tormentas? Vuelve con Zaidi Menos mal Vaya eso ha sido interesante Menos mal A ver que piensa Zaidi Que vaya horror de misión eh Terrible De las peores de todas Madre mía que cosa más Complicada de todo A ver Zaidi Más vale que tengas algo Útil Mira Me marca Zaidi A saber donde me lo marca Si Zaidi está aquí La GPS se ha vuelto loco en esta zona eh Debe ser la ¿Te gustó el espectáculo de luces? Debe ser el magnetismo de la tormenta Porque si no De la anomalía ¿Te han ayudado con tus teorías? No estoy seguro Lo que vimos parece indicar que La anomalía procede de las profundidades de Enoch Los obeliscos deben ser algún tipo de Conductores Que contienen la energía O la liberan Pero no sé cómo Ojalá mi padre pudiese verlo Encontraría la respuesta Ojo La potencia de fuego aumenta 1264 Disparar al cubierto Esto lo hago mucho eh Y además tiene el de terremoto Que aumenta armadura Que se la puedo cambiar Por alguna mejor Subfusil táctico Los disparos son Vanas venenosas Bueno Me voy a poner este Con todo lo que hemos visto Aún sigo Más preguntas Y ya está Vamos a Ciudad Foso Entregar A ver Dónde estás Jakub Ciudad Foso Entregar Las de Las que hicimos Primeras No sé cuánto tiempo Llevo aquí A lo mejor lo veis vosotros Obviamente mucho más corto Me quedan desconocidas El legado de los Outriders Ciudad Foso Vale Aquí hay que entregar estas dos Llevo aquí como No miento Os digo que llevo Tranquilamente como Dos horas Más de dos horas Para hacer estas tres misiones Bueno A ver que Nos dan aquí Por cierto No me he puesto La falda Era esta Estas son 1300 ¿Por qué me he cambiado esto? Ah porque tengo el daño de las escopetas Claro Este es el de las armas de francotirador Este es el arma de las escopetas Claro Me voy a tener que poner este Y así Pues si lo desmontamos Tendremos Esto ya afuera Vale Y en cuanto aquí No creo que suba esto Salto gravitatorio Aumenta el daño Al rodar La madura aumenta Durante Cinco segundos Eso está bien Este está bien Vale Entonces voy a pensar ¿Qué hacer con esto? Pues si me lo pongo o no Ya veremos De momento Vamos a hablar Aquí con Noah Le entregamos Lo del Bicho este Espina desgraciada Exacto ¿Qué tienes tú? Ah Tengo ya todo Aumenta el daño Con 50% Autorización de resistencia Voy a coger esto Simplemente Tienes que está muy bien Todo tío Voy a coger este Solo por el Modificador que no tengo Y ya está Y ya está Entonces vamos a desmontarlo Ya que estamos Si tienes miedo Y no quieres enfrentarte Al objetivo Lo entiendo Así lo pillo Yo también me asusto Y al otro tipo También Al Juyo A ver Que contrataremos Aplastacabezas Sí Escopeta corredera Mejora de anomalía Y mejora de anomalía A las dos Recibe una bonificación De potencia de fuego Y equivalente al 30% De poder de anomalía El problema es que Mi poder de anomalía Es muy bajo Lo cual Pero igualmente La voy a coger Para desbloquearla Y ya está Ya está Pues poca chicha Obvio gente No están por aquí Pero bueno Mejor esto que nada Así que Vamos a dejar esto Por aquí Espero que os haya gustado El vídeo Nos vemos en el próximo capítulo De Outriders Así que Adiós De Outriders